En el café de hoy vamos a hablar de música y vamos a cambiar un poquito los personajes. Normalmente hemos hablado aquí con presidentes de junta, con líderes políticos, en fin. Y hoy tenemos realmente a una persona que le agradecemos por haber sacado el tiempo y acompañarnos aquí en 1475, no olviden, primera tienda de café especialidad en el municipio de Soacha. Y ustedes ya lo están viendo porque, por supuesto, que viene a presentar su último trabajo musical y lanzamiento del álbum Mala. Giovanni Ayala, aquí estamos acompañados hoy. Un gran aplauso para Giovanni Ayala. Hola, Giovanni, bienvenido. ¿Cómo está, Giovanni? Muy bien, contento de compartir con ustedes estos minuticos. Un abrazo para todos los que están ahí detrás de las... online. Y decirles que estoy de promoción por todo el país. Paso por Soacha a decirles que muchas gracias por tantos años de tanto cariño en esta trayectoria. Y estoy con esta nueva propuesta Mala, una canción nuevecita para todos ustedes. Bueno, y vamos a hablar justamente de Mala, pero antes de hablar como tal de la canción, hablemos un poquito de Giovanni Ayala así rápidamente. Giovanni nace en Granada Meta, si no estoy mal, cierto, llanero. Y bueno, después ya digamos que comienza a incursionar en el tema de la música y se extiende hacia todo el mundo. Giovanni, así rápidamente, ¿desde cuándo en la música? Bueno, nació en esta medida Colombia, Villavicencio, más que Granada, que pues nací, pero crecí en Villavicencio. Un abrazo para todos mis paisanos que también nos ve y están conectados con nosotros. Una carrera de menos a más, donde la perseverancia, la lucha, la pasión por esta música, hizo que llegáramos a seguir año tras año dándoles canciones como piensan mí, se la robé y me la robaron, un idiota de que te las picas, de rodillas te pido, regaladas a la escara. Y hoy, este año, este 2020, les traigo Mala, una canción para que siga la trayectoria de su amigo Giovanni Ayala. Ok, perfecto. Venga, antes de hablar de Mala, ¿te rodillas definitivamente Giovanni? Esa es la que la gente se acuerda, recuerda y sigue vigente ahí en la memoria de los colombianos, ¿no? Bueno, en sí es un legado de canciones. Los artistas nos distinguimos por dos, tres palos de canciones que quedan ahí en el corazón, pero hemos sido afortunados con las canciones que acabo de mencionar. Es un catálogo bastante extenso donde nos paramos en una tarima, es hora y media, cantando solo éxitos. Ok, perfecto. Giovanni, usted entiendo que está participando como jurado de otro nivel, ¿cierto? Acaba de llegar de Brasil, ¿qué tal la experiencia? Súper, una experiencia inolvidable. Llegar de jurado en 100 jurados, en un panel impresionante, grande, en Sao Paulo. Una experiencia muy bonita que me dio la oportunidad de canar Caracol. Anoche terminó, pero nos queda ese, como, no ese amargo, porque nos fuimos un jurado cuchilla. De hecho, nos pusimos en los zapatos de ellos ilusionados por estos sueños y siempre tuvieron ese apoyo de la música popular como jurado. Ok, perfecto. Bueno, Giovanni, ¿qué tan cierto es por ahí que ahora se viene el papel de actor en mismo Caracol Televisión? Sí, es un guioncito que me dieron ahí, algo que, pues, nos dieron la oportunidad de grabar con la protagonista de Amar y Vivir. Grabamos un guioncito, participamos en ese guion y ya muy pronto estaremos ahí como en esa faceta mía, que nadie conoce como actor, pero un actor empírico que fue muy rico también haber participado en esta serie que todos los colombianos también están conectados. Perfecto. Venga, ¿y le gusta de pronto, digamos, desempeñarse como en otra faceta? Ah, ¿ya de actor como tal? 100, no sé, 50 y algo, 60 y algo, videos que yo he hecho de la música popular, pues algo rescata uno de protagonizar videos para enyectarle a este guion que nos dé la oportunidad del canal Caracol. Ok, entonces vamos a ver muy pronto ahí a Giovanni Ayala también desempeñándose como actor, pero bueno, él ante todo es un artista y un reconocido artista que mueve tarimas, digamos, que llega a los corazones de los colombianos y del público también a nivel internacional y hoy vamos a hablar, como dijimos, de mala. Bueno, Giovanni, entiendo que se lanzó el 20 de febrero, ya 10, 12 días de lanzado como tal. Sí, aproximadamente 11 días hoy y mira, ya 600, hoy vamos a pasar a las 600 mil visitas. Yo los invito para que entren al canal de YouTube de Giovanni Ayala como Giovanni Ayala Oficial, Giovanni Ayala Oficial. Instagram, Facebook, Giovanni Ayala Oficial y sigan este video que lo hicimos en Ibagé, un video robado por William Gahona, una hermosa modelo, un guion muy, muy de acuerdo a la letra y bueno, nos lo disfrutamos, nos lo gustamos y aquí están los resultados. Hoy por hoy, en este caso, 11 días, más de 600 mil visitas. Bueno, eso dice, más de 600 mil visitas en YouTube, eso dice lo que es Giovanni Ayala como artista. ¿En qué se basa Mala y por qué el nombre? Bueno, Mala es un periódico de ayer que nos dejó un sinsabor, nos dejó un vacío a través de, de, dígamoslo, de una traición, de una infidelidad. ¿Pero con cafecito? Sí. Ahora, Giovanni, miren, nos trajeron aquí el café para que no olviden. Yo aprovecho para la promoción 1475, primera tienda de café especialidad en el municipio de Soacha local, 270, Centro Comercial del Parque. Giovanni, cuando venga a Soacha, hay que venir a tomar café especialidad. Lo va a probar y me cuenta, ¿no? No, es que, por eso fue que yo elegí este sitio, para que este sea el centro, el epicentro de esta entrevista, para que todos vengan a degustar también este espectacular café. Café colombiano, café cundinamarqués, aquí en 1475. Bueno, mientras ahí nos vamos, usted se toma, Giovanni, se toma el capuchino, a mí me trajeron el tradicional campesino. Bueno, continuamos hablando de Mala. Bueno, Mala, Mala, parte de una experiencia de la vida real, Giovanni. Sí, todo el mundo pregunta que, de tal periódico que estoy hablando, si fue el periódico mío, el que yo leí, tal vez lo leí yo, tal vez lo pudieran leer todos ustedes, pero lo cierto es que lo siguen leyendo por ahí. Y yo, pues, yo siempre digo que son experiencias que les pueden pasar a las malas y a los malos. Hay de todas las facetas. Yo no estoy poniéndole un título a las mujeres que se han portado muy mal. Nosotros también, los caballeros, tenemos esas debilidades de cometer errores. Entonces, Mala es para esas mujeres que no tengan los vacíos, para esos caballeros que también traicionamos y nos calificamos como malos. Entonces, yo sé que ha tenido receptividad. Nomás el video lo está percibiendo, que es una canción que se va a posicionar muy bien en todos los medios de comunicación. ¿Cómo fue ese trabajo de grabación, o antes de la grabación incluso, de escribir la canción, de pensar en el nombre, cuánto tiempo duró, y básicamente, ¿cómo en qué escenario? Carlos Quereigua, el compositor de esta canción, hizo posible que me llegara al corazón una canción que yo sé, que me va a identificar y que va a identificar a muchos de los colombianos, a muchos de los seres humanos. Y aquí están los resultados. La gente siempre estamos hablando del día a día de los malos y de las malas. Entonces, gracias, Carlitos Quereigua. Gracias a todas esas malas que nos inspiran hoy por hoy para cantarles a todos ustedes y a todos ustedes. Ok, perfecto. ¿Cuánto demoraron grabando el video, Giovanni? Un día grabando, un día de roja, sí, pero comenzamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 2, 3 de la mañana. Entonces, es bastante agotadoras las horas de grabación. Y el proyecto en sí, todo es un proceso de 3 meses más o menos, 3, 4 meses. Entonces, no es una canción que se piensa y se hace al otro día, no. Es un proceso de equipo, donde en mi equipo elegimos la canción, donde elegimos los arreglos, elegimos las locaciones para hacer el video, elegimos los sonidos. No sé, hay un conjunto de cosas que aquí están los resultados. Una canción excelente, muy bien interpretada, con un sello muy particular que se llama Así es que se canta, de otros años. Así es que se canta. Ya por aquí lo repiten. Bien, venga, yo le voy a preguntar eso, Giovanni. ¿Quién escoge, previamente a la entrevista, vi el video, no? Unas locaciones muy bonitas. ¿Quién las escoge finalmente? ¿Es como un acuerdo? Sí, forma parte de un equipo, de la producción, de mi equipo, de mi concepto también. Entonces, pienso que el equipo es muy importante. No me gusta actuar solo. Pienso que cuatro o cinco cabezas piensa mejor que uno. Entonces, formamos parte de un equipo y aquí están los resultados. Una buena resolución, un buen guión. El guión sí fue hecho por mí. Toda la producción, las locaciones por Willa Angaona. Y los sonidos, esa guitarra hermosa que se escucha de fondo, pienso que forma parte de una excelente producción que tiene Giovanni Ayala. Bueno, yo le voy a pedir el favor, por aquí nos acompaña nuestro compañero Sandro, que se me fue, que se hizo. A ver si le ponemos un poquito de volumen, solamente 30 segundos. A ver si le ponemos volumen a la canción, para que la gente la escuche, porque seguramente por el micrófono no alcanzan a escuchar la letra. Y a ver si Giovanni también nos acompaña un poquito. Solamente 20 segunditos, hagámoslo. Para que el público también de Soacha y Cundinamarca... ...te soltó de las cuerdas con mentiras, con que tú lo manecabas, delante de todos, saqué tu careta, de ti yo más nunca quiero saber nada. Y brindo en tu nombre, traidora malpata. Yo soy un buen hombre que te amaba mucho, pero tú eres mala, muy mala. Eso, aplauso, a ver, eso. Muy bien, aquí el café, el café de hoy, hoy convertido, está recargadito, hoy convertido en un escenario musical con Giovanni Ayala. Bueno, Giovanni, recargadito el café, el capuchino, pero delicioso. Yo no sé cómo me echaron un poquito, porque me dieron ganas de cantarles mala a todos ustedes. Bueno, mala. Giovanni, hablamos de más de 600 mil reproducciones o clics en YouTube. Y si la gente lo quiere en CD, ¿ya también ya está disponible? No, vamos a ser transparentes. La música ha desaparecido. Las redes sociales hacen que se facilite en YouTube y en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Claro, los medios de comunicación, radialmente gracias a la radio que existe aún y que uno puede programar su música, pedir su música. Y entonces aquí está esa facilidad para ya escoger nuestra música de cualquier artista de nuestro colega. En este caso, recomendadísimo Mala para todos ustedes. Recomendadísimo Mala, seguramente ya se escucha en las diferentes emisoras, en fin, porque es un tema que digamos que en solo 11 días ha pegado bastante. Bueno, Giovanni, me imagino que ahorita concentrado en Mala, ¿no? ¿O ha tenido pronto tiempo de pensar qué vendría en su mundo artístico, en su carrera artística? Terminamos la agenda promocional por todo el país. Comenzamos en Villavicencio, luego nos centramos en Bogotá, que es el centro de todo el país, Soacha, que es una tierra tan querida, gracias a don Víctor Prada, que siempre ha tenido como ese recorrido de la mano de Giovanni Ayala y de todo mi equipo. Luego vamos a Fusa, vamos a Ibagué, vamos a Neiva, vamos a Leje Cafeteros, estaremos en Medellín, Cali, Santander, Nariño, vamos a Boyacá, todo este resto del país que nos depara prácticamente 20 días, un mes de promoción. Giovanni, sabemos que por todo el país se escucha su música, pero ¿hay algún sitio especial que de pronto veamos con más furor la música Giovanni Ayala? No, somos afortunados desde un principio, todos los rincones de Colombia, en la costa que era esquiva en esa época, cuando entramos nosotros, recibió una Giovanni Ayala con todos los medios de comunicación abiertos, y de hecho es un gran compromiso para llegarles canciones nuevas, y aquí están todos los rincones de Colombia y gran parte del mundo, porque hemos estado en Europa, Alicante, Bilbao, Valencia, Sevilla, Ásterdam, Frankfurt, en Estados Unidos, en Miami, en Tampa, en Florida, en Los Ángeles, en Rhode Island, en fin, gran parte del mundo, los latinos siempre están conectados con este talento colombiano como es de Giovanni Ayala para Colombia y el mundo. Bueno, ahí está entonces nosotros aquí desde Soacha para Cundinamarca del Mundo con Giovanni Ayala y Víctor pase un solo segundito, porque el hombre que trajo a Giovanni Ayala aquí a Soacha fue Víctor Prada. Aquí le toca que se gache Víctor. Un momentico, 30 segundos, un aplauso para Víctor Prada. Bueno, Víctor, un solo minutico porque no tenemos más tiempo. Bueno, usted siempre se sale con las suyas, ¿no? Yo hoy con Giovanni Ayala. Ahora, a usted felicitarlo porque usted es un gran periodista que admiro mucho, periodismo público.com, esta empresa que lleva muchos seguidores, sabemos que es muy fuerte en Soacha y en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, pues el maestro Giovanni y su equipo de prensa me llama, Víctor, podemos estar en Soacha, le dije, fabuloso. Y algo que destacar de Giovanni y Ariel, Giovanni no olvida estos medios locales. Giovanni es uno de los artistas que siempre está pendiente, llamando a Víctor Prada con su equipo de prensa, con Vladimir, que ahora es su representante, su gente, su familia. Y cuando me dice, Víctor, quiero ir a Soacha, si yo te digo, maestro, pues bienvenido, porque Soacha me vio crecer como periodista hace 25 años. Y tengo mucha referencia de Giovanni cuando empezó a girar sus canciones. Y aquí estamos siempre, Ariel, y felicitarlo a usted, a su familia, por hacer periodismo público.com. Bueno, muy bien, Víctor. Giovanni, nos fuimos, entonces, invitación para que la gente se quede con Mala, Giovanni. Bueno, mis amigos, soy Giovanni Ayala, quiero invitarlos para que aprecien, escuchen, estén muy pendientes de todas las redes sociales, a mi canal de YouTube, Giovanni Ayala Oficial, Mala, lo nuevo de Giovanni Ayala. Ahí está Giovanni Ayala, un aplauso para Giovanni. Y nosotros nos despedimos desde 1475, Primera Tienda Café Especialidad, mientras Giovanni termina su capuchino y yo termino mi café campesino. Chao.